¿Dónde está la vejita? La vejita, mira ahí. Zumba, amigos. El día de hoy vamos a hacer un tutorial completo con progresiones del cuervo, crow, como lo llamen. Vámonos allá. Hola a todos, mi nombre es Santiago y si esta es la primera vez que estás acá, te comento que aquí compartimos información para mejorarnos día a día mental y físicamente. De antemano me disculpo si hay mucho ruido, intento grabar en un lugar que están construyendo, están haciendo unos arreglos, entonces perdón por si hay mucho ruido. El día de hoy vamos a hacer un tutorial completico con progresiones de cómo hacer cuervo, crow, la pose de crow de cuervo, ¿vale? Antes de cualquier ejercicio les recuerdo siempre, siempre calentar. Vamos a utilizar más que todo las manos, las muñecas, hombros, brazos, pero la idea es tener todo, todo calientico. Y les dejo por aquí el calentamiento para que hagan y estén ready. Hijo de mamabulla. ¿Ya calentó? Empecemos. Como todas las figuras y acrobacias hay muchas maneras de acercarnos a esa acrobacia, de empezarla, de ejecutarla. Entonces primero vamos a empezar con aspectos claves para poder hacerla y luego vamos con las progresiones. Si ya tienes un conocimiento general de la figura, si sientes que ya lo has hecho muchas veces, puedes saltar a las progresiones directamente sin necesidad de ver los conceptos básicos. Empecemos con los conceptos básicos de cómo hacer ese cuervo, ese crow. El primer aspecto es la posición. En esta posición hay posición de cada parte del cuerpo que se las voy a explicar. Y el segundo aspecto es el balance. Empecemos con la posición. En nuestra posición tenemos las posiciones de nuestras manos, nuestros codos y nuestras rodillas. La posición de las manos va a ser manos abiertas, los dedos lo más abiertos posible. Idealmente que las manos estén mirando hacia el frente. Obviamente lo podemos hacer, bueno y lo digo y lo he repetido muchas veces, el punto es hacer la figura. Luego metemos súper técnicas para mejorarla. Pero primero disfrútese de subir ahí, tirarse y caerse e intentar. Ese es el punto, jugar un rato. Manos mirando hacia el frente, al ancho de los hombros aproximadamente, dedos abiertos. Los codos, los codos van a estar flexionados. Aquí vamos a tener dos posibilidades o dos maneras de hacerlo, como nos vayamos sintiendo más cómodos. O abro los codos y le doy más soporte a las rodillas para que me tenga las piernas. O cierro los codos, que es el ideal. Y no le doy tanto soporte a las rodillas y es una figura más limpia. De todas maneras, codos flexionados y las rodillas van en los codos. Por último, las posiciones, las rodillas. Igualmente, en la posición de las rodillas hay dos maneras de colocarlas. Uno es como si estuviera abrazando los codos. O sea, la parte interna de la rodilla va a abrazar los codos, se va a apoyar en los codos la parte interna. Esta manera hace que pueda distribuir más peso dentro de las piernas, pues entre comillas en el balance, las piernas y las manos. Y voy a tener, digamos, como menos peso enfocado en solamente las manos, entonces me puede ayudar. La segunda manera es colocar la rodilla encima de los codos. Y lo vuelvo a decir, hazlo como lo vayas sintiendo bien, como te sientas cómodo, mientras que le metemos técnica. Listo. A compartir que la figura puede ser aprendida o abrazando las rodillas encima de los codos. Inclusive, hasta encima de las, hasta las axilas se puede hacer. El punto es que, con una pequeña variación, las figuras cambian de nombre. Entonces, abrazando las rodillas, puede ser de frog position, que es como la posición del sapo. Después sigue el cuervo que es sobre los codos completamente. Después en las axilas, que es como el crane. Que no sé qué es eso, cómo se traduce eso. Eso es como una... Les voy a poner la traducción aquí porque no sé acá en este momento. Entonces, miren que hay varias figuras que se pueden hacer con una pequeña variación. El punto es, primero aprendernos a subir. El cuervo es como la más general y que podemos hacer, que es encima de los codos. Ya, por ejemplo, abrazando los codos, que es la frog position o la pose de la rana. Bueno, es una linda variación. También el crane position, que es más arriba, más complicado. También es una muy buena variación. Esas figuras también las puedo coger en cada video y mostrarles específicamente donde uno acomoda. Y bueno, y cuáles son los pasos. Pero acá en el cuervo, bueno, hace parte de esa línea de aprendizaje. De subirnos en las manos en esa posición. Listo. Segundo aspecto, el balance. Para nuestro balance tenemos dos aspectos súper básicos para poder hacer la figura. Bueno, o dos partes del cuerpo que nos van a ayudar a hacer la figura. La primera son las manos. Y la segunda es cabeza y cuello. Las manos. Las manos van a ser nuestra estructura, nuestro cimiento. ¿Cómo va a ser nuestro cimiento? Entre más abierto, mejor. Segundo, vamos a tener la posibilidad de balancear con las manos. Entonces, si me voy a ir, igual que la parada de manos, si me voy a ir muy adelante, aprieto los dedos adelante. Si me voy a ir atrás, aprieto el talón, digamos, de la mano para que no nos vayamos para atrás. Entonces, en el balance hay que trabajar con las manos. Simplemente con las manos. Si me estoy yendo, aprender a sentir. Si el cuerpo se está yendo para adelante, apretar los deditos para que no se nos vaya el cuerpo para adelante y nos vayamos de caras. Y segundo, atrás. Si me estoy yendo para atrás, apoyar el talón de la mano para que no se vaya. ¿Listo? Y nuestra segunda manera de balance es el cuello o la cabeza. Igual que las manos, el cuello y la cabeza constantemente están en tensión. Aunque no es un cimiento, la cabeza está en tensión. El cuello, perdón. El cuello, todos los musculitos del cuello están tensionados. ¿Vale? Pero con la cabeza dirijo esa tensión de esos músculos del cuello. Entonces, cuando estoy montado, con el cuello tengo la capacidad de decir, o sea, subo y bajo la cabeza. Tengo la capacidad de decir, ok, me tengo que ir un poquitico más para adelante, entonces bajo la cabeza. O me tengo que subirla, tengo que irme un poquitico más para atrás porque me estoy cayendo, subo la cabeza. Cada vez que hagamos esta figura, cada vez que la hagamos más seguido, vamos a entender y vamos a sentir más esas inclinaciones. Voy a sentir que me estoy cayendo hacia adelante, entonces con los deditos apreto y con la cabeza, digamos, me voy para atrás para compensar ese equilibrio. Antes de mostrarles las progresiones, les recuerdo que es un ejercicio progresivo. ¿Qué es un ejercicio progresivo? Que tenemos que fortalecer brazos, antebrazos, abdomen, piernitas, colita, todo se está trabajando ahí. Entonces no va a venir como obra y magia, no. Tenemos que trabajar en él, fortalecer brazos, hombros, espalda, todo tiene que estar fortalecido para alcanzar la figura. Obviamente cualquier persona puede empezar a hacer la figura y fortalecer con esto. Simplemente quiero decir que es progresivo y no se va a alcanzar en la primera vez que lo hagamos. Vamos con las progresiones. Podemos utilizar en todas las progresiones una almohada, digamos, al frente, en la cabeza, por si me voy de caras, para no irme de caras al piso, puedo colocar una almohadita. La primera progresión que tenemos va a ser rodillas en el piso, estamos en posición de cuadrupedia, vamos a ir a hacer flexiones, flexiones de pecho, literalmente voy a ir a tocar la carita, la cabeza, el piso, el pecho, el piso, me devuelvo, flexiones. Necesitamos tener fortalecido al menos esos brazos que puedan soportar nuestro cuerpo en el aire. Al menos unas 10 repeticiones, descansa, unas 3 rondas está bien si apenas estamos empezando fortaleciendo los brazos. Segunda progresión. Nuestra segunda progresión va a ser posición de gato. Estamos en cuadrupedia, simplemente vamos a levantar las rodillas del piso y vamos a ir a tocar la rodilla con el codo del mismo lado. Estoy en posición de gato, voy, toco la rodilla, devuelvo, toco la rodilla, devuelvo, toco la rodilla, devuelvo. Aquí vamos a trabajar el abdomen, vamos a trabajarle y empezarle a dar más peso a los brazos, a las manos. También estamos trabajando estabilidad. Cositas a tener en cuenta, que no se nos vayan mucho los hombros hacia adelante, que casi que todo el tiempo, en este caso podemos tener los codos semiflexionados, no tienen que estar del todo flexionados como en la figura. Si es muy difícil con los codos flexionados y mantener ahí, pueden extender los codos e ir a tocar. Entonces miren que vamos poniéndole más y más peso a los brazos, al abdomen, que todo se empiece a conectar. Tercera progresión. En nuestra tercera progresión vamos a empezar a utilizar la posición, la postura del cuervo. Entonces, manos en el piso, mirando hacia el frente, codos semiflexionados o flexionados del todo si ya nos sentimos seguros. Codos semiflexionados, rodillas, puede ser o abrazando los codos o encima de los codos, como nos sintamos mejor. ¿Qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a hacer balanceos. Entonces, me dispongo en la posición de cuervo, voy adelante, me devuelvo, voy adelante, me devuelvo, balanceo adelante, me devuelvo. Poco a poco le voy dando más peso a los brazos, a las manos, el abdomen se va conectando, la cola también se conecta, las piernas, todo se va conectando. Cuarta progresión. En nuestra cuarta progresión va a ser una continuación de la progresión pasada. Estamos haciendo el balanceo, ahora voy a hacer balanceo y aguanto de 3 a 5 segunditos y ese rango de tiempo lo voy subiendo. ¿Listo? Entonces empiezo, balanceo, llego a la posición, 3 segundos, 5 segundos, me devuelvo, voy. 5 segundos, 6 segundos, 7, 10 segundos, voy aumentando ese rango. Balanceo y aguantando en la posición arriba. Quinta progresión. Nuestra quinta progresión, cuando ya tengamos el balanceo y aguantar en la posición de cuervo, al menos por unos 10 segunditos, vamos a hacer cambios de pierna. Entonces, llego a la posición de crow y voy a cambiar. Voy a cambiar, voy a dejar una piernita arriba, pegada casi a la cola y con la otra me estoy apoyando. Y cambio, la pierna, con una me estoy apoyando, la otra está pegadita a la cola. Cambios, al menos unos 10 cambios. Está bien, acuérdese de usar las manos, acuérdese de usar el cuello, acuérdese de empezar a sentir para dónde se va su cuerpo para que pueda hacer el contrapeso. Entre menos apoyo le dé a los deditos atrás, mientras que estoy haciendo el cuervo, pues va a ser más difícil, ¿cierto? Y así voy a aumentar el nivel más rápido. Por último, tenemos el crow, libre el cuervo, libre. Esta posición la podemos aguantar de 30 segundos a un minuto, fácil. Tírese, cáigase, muévase, juegue. El punto es divertirse y hacer una figura nueva y hacer acrobacia y jugar un rato. Y el reto, les tengo el reto. Reto fácil, sencillo. Vamos a aguantar 30 segundos en la posición de cuervo. 30 segunditos. Lo va a aguantar ahí, ¿vale? Eso es todo por el día de hoy. Disfrústenselo, jueguen un rato. Una acrobacia más, una figura más a la que podemos aprender. Que tengan un excelente día. Un super abrazo. Nos vemos en la próxima. Chao, limpín. Un super abrazo.